Citar SRL, el centro de revisión técnica vehicular obligatoria más cercano al radiocéntrico santafesino. Citar SRL, agente autorizado en la provincia de Santa Fe, los espera de lunes a sábados en Ruta 19, kilómetro 1, Avenida Ejército Argentino 3430, Santo Tomé. Nos vamos rumbo al Parque Nacional Los Cardones y la pintoresca población de Cachi en la provincia de Salta. A partir de Piedra del Molino, punto final de la Cuesta del Obispo, el circuito vuelta a los Valles Calchaquíes continúa por la Ruta Provincial 33, atravesando un tramo pavimentado de 12 kilómetros, conocido como la Recta del Tintín. En este trayecto, jurisdicción del Parque Nacional Los Cardones, se puede contemplar una extensa pampa tapizada por miles de ejemplares de esta especie típica de la puna. Algunos kilómetros más adelante, la imagen del nevado de Cachi, que supera los 6.000 metros de altura, permite deducir que la población del mismo nombre está muy cerca. Al llegar a la pequeña población de Payogasta, la Ruta Nacional 40, conduce hacia el norte a la Poma y San Antonio de los Cobres, pasando por el Abra de Acai, de casi 5.000 metros de altura, y hacia el sur, tras 10 kilómetros, se arriba a Cachi. Esta población se encuentra a 157 kilómetros de Salta Capital y a 2.210 metros sobre el nivel del mar, siendo en el presente un testimonio vivo de la arquitectura colonial española, que a primera vista pareciera haberse detenido en el tiempo, memorando la presencia conquistadora que se remonta al año 1670. Las calles, la plaza, los edificios y su gente se convierten en una postal inolvidable de una visita a esta localidad histórica de la provincia de Salta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!